Música No se debe bailar Amor, amor, que canción No mames La mejor La mejor música en el club ¿Te gusta el cantante? Somos amigos Somos amigos Te lo van a pasar chingón en la playa ahorita Es romántico Sí, pero Que se duerga ya para que descanse ¿Qué canción? ¿Cómo están todos? Bueno, un saludo a Pachuca Que les encantan todas estas canciones Esta chica No recuerdo su nombre Pero Ahorita le preguntamos